Bueno, aquí estamos compartiendo, ¿no? Qué lindo, qué lindo es festejar, qué lindo, ¿no? Querernos, abrazarnos, hermoso. Bueno, vamos a empezar porque hoy hay tantas cosas para festejar. Bueno, vamos a hacer un repasito de algunas de las cosas que hicimos durante todo este año que nos dan mucha felicidad. Hoy vamos a ver el primer programa, ¿no? A ver un ratitito, María Elena Walsh, mi compañera de toda la vida, mi amada María Elena. ¿La vemos? Muy, pero muy buen día. Estoy tan contenta de estar aquí, en este espacio, en este canal, donde va a todos los rinconcitos de la República Argentina, que yo quiero tanto, tanto, tanto. Un país lleno de belleza, de poesía, de solidaridad, de gente trabajadora. Un país hermoso tenemos. Tenemos que cuidarlo, 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 cuidarlo. Bueno, primero me voy a tomar un mate cocido, porque saben que a mí me encanta, uy, cómo pesa. A ver, ahí está, riquísimo. Y salud, salud. Amigos, salud. Ay, qué rico. Bueno, hoy comenzamos el programa y a mí me tiemblan un poquitito las piernas, como bueno, como todo estreno, ¿no? Así que estaba muy inquieta, anoche no pude dormir, digo, ay, que llegue la hora, que llegue la hora, y aquí estoy. Yo siempre que comienzo un programa, lo que comienzo con mi querida, amada, amé y amaré, María Elena Walsh. Amiga entrañable, que nos ha escrito tantas cosas increíbles, que nos ha abierto el alma, el corazón, la cabeza, ¿no? Siempre con una ternura muy particular, siempre amando a su país. Una mujer que escribió cosas maravillosas. Bueno, una revolución para los chicos, ¿no? Ay, qué lindo recuerdo. Ay, esa torta, qué linda. Gracias, miren lo que han hecho para todos aquí. Qué bueno. Carolina se llama, creo, la mujer de nuestro compañero. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos a hablar hoy del Día del Amigo. El día, el 20 de julio, festejamos el Día del Amigo aquí, en nuestro lugarcito, ¿no? Y hacíamos escenas de películas. Y una de ellas es Inseparables, ¿no? Una película protagonizada por Oscar Martínez, por Rodrigo de la Serna, un actor extraordinario, no dos, extraordinario, y un libro de Marcos Carnevale. Un canto a la amistad. Una maravilla. ¿La vemos? ¿Sabes lo que es el Bluetooth? Sí. ¿Sabes lo que es un clásico? Creo que sí. Creo que no. Esto es un clásico. Gracias. 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 ¡Ay! ¡Qué actores, ¿no? ¡Qué actor, Rodrigo! Extraordinario. Y la película, un canto a la amistad. Bueno, también hicimos el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, con un gran, gran invitado, Carlos Buono. Una joya, una maravilla. ¿La vemos? Tocaba clásico en el bandoneón y el primer tango que toqué en mi vida lo toqué con Gardel. Mirá vos, mi bautismo fue tanguero en Nueva York, fue Gardel. Y mi bautismo en Buenos Aires fue troilo. Es para decir, no tenés padrino, gorosito. No tenés padrino, gorosito. No tenés padrino, gorosito. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, maravilloso! ¡Fantástico! ¡Ay, Carlos, Carlitos y Piazzolla y todo! Gracias, Claudita, por todo lo que trabajaste. Trabajaste tanto. Gracias. Adoro a Claudia. Vamos a sentar aquí un día con Gaby. Bueno, el 10 de junio inauguramos una de nuestras secciones más queridas, las malas de las novelas. Vamos a recordar ahora una de las escenas más emblemáticas de una villana de novela, Soraya Montenegro, en María del Barrio. ¿La vemos? ¿Qué haces de salvo a la lisiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada. ¡Maldita lisiada! ¡De mi nacito! Me estoy diciendo que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Es cuenca babosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame su vida! ¡No se le ocurra pegarle! ¡Qué le haces con el crimenis! ¡Quítese, vieja zorra! ¡Te la voy a matar, tío! ¡No, por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, monstruo! ¡Dios mío! ¡Váyate! ¡Tú, venzándote con mi hombre! ¡No, por favor! ¡Ya mi propia! ¡Gata! ¡Ya te digo! ¡Gata, mira una barra un tuyo! ¡Gata, maestita! ¡Gata! ¡Gata! ¡Esta mujer está loca! ¡Se le ha metido el demonio! ¡Gata! ¡Justame! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡No, no! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Ya, por Dios! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Por favor! ¡Suelte! ¡Suéltame! 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 ¡Déjame policía! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Vuelve! 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 ¡Ayúdenla, Esperanza! ¡Ayúdenla, por favor! ¡Tú has algo! ¿Yo aquí? ¡Llévate la niña! ¡Suéltame! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Yo no me quiero ver! Fernando, tú me conoces, señora, yo agarro a Soraya. Es extraordinario lo que da esta mujer. Es una escena genial, genial, es maravillosa. Bueno, ahora vamos a ver otra de nuestras queridas ediciones. Repasamos las mejores escenas de comedias argentinas. Una de ellas fue Esperando la Carrosa, una joya. Una joya dirigida por Alejandro Doria, un director extraordinario con China Zorrilla. Bueno, un elenco extraordinario, Brandoni. Bueno, tantísimos allí, ¿no? Increíble. Bueno, y nuestro querido Antonio Gazaya, ¿no? ¿La vemos? ¿Hola? Ah, doña Elisa. ¿Qué dice? ¡Ah, momento! ¡Mamá! ¡Es la hincha pelota de al lado! ¡Qué idiota! ¿Te va a oír? Dicen que ya viven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tiene demasiada harina. Andá a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que ir yo. ¡Lleva las agarraderas, Matilde! ¡Se me va a quemar! ¡Que se cola! ¡Nos cortaron el agua esta mañana! Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. ¿Qué mirás? ¿Viste la casualidad? El vida, el teléfono. ¡Ay, habrá oído! ¡Ay, Dios, que no haya oído! ¡Hola! ¡No! ¡Oyó! ¡Esta criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Una película extraordinaria. Bueno, con un libro de Jacobo Láxinger, un gran escritor uruguayo-argentino. ¡Maravilloso! Bueno, vamos a homenajear a nuestro querido Messi, ¿no? Luego del triunfo de la selección argentina en la Copa América. Vamos a recordarlo porque es un momento maravilloso. El que quería tanto ganar y ganar por Argentina, ¿no? Bueno, vamos a verlo, por favor. ¡Lláer! ¡Lláer! ¿Dónde está? ¡Sino! ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Dónde está? Yo también, mi vida, te amo Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos, a ganar Que esa barra, quilomera No te deja, no te deja dar el tal ¡Vamos, Argentina! Cuánto amor, cuánto amor, maravilloso Cuánto amor, gracias, gracias, Claudita Muchas gracias, Claudia, te quiero muchísimo Bueno, sigamos con la fiesta aquí Están todos, maravilloso ¿Me puedo poner ahí? Sí, claro, por supuesto Voy a ver si me dejan estar ahí con ellos Bueno, me voy acá Un beso, Virginia, cómo que no, Claudina, muchas gracias